Bueno amigos, hoy estamos en la casa de la educadora para jugar Doctor Eureka Así que no se despeguen porque comenzamos Hola fuego amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina Yo soy Cara Yo soy Luz Y estamos aquí con Eric que nos va a enseñar a jugar este juego que se llama Doctor Eureka Eric, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mira, este juego es de coordinación Vamos a contar con unas tarjetitas y demás Lo vamos a tener todo en un mazo central La idea es hacer estas construcciones con nuestros tubitos Ya todos tenemos nuestros tubitos y nuestras bolitas Pero, ojo muy importante, no podemos tocar las bolitas con las manos Es decir, no las podemos sacar de aquí Todo es hacer como que somos químicos Por eso de ahí el nombre de Doctor Eureka ¿Listos? Pues a ver cómo nos va ¿Listas? Bueno, es como la primera tarjeta Recuerden que también tienes que tener el mismo orden los tubos No, ¿le están? Pero, yo no tienes que tener el mismo orden los tubos ¡Ay! ¡Gracias! ¡No! 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 No, no, ya perdí, segunda, y aquí, no me quedo con la marquetita, exactamente, bueno segunda carta chicas, ahí va, ok, listo, segundo, tercero, vamos a ver, muy bien, ahí está la tarjeta y ahí está la combinación exacta, sí, sí, se me puede, sí, se me puede, bueno, tercera carta, lo primero que dices, nos quieren ganar, qué onda, no, no, no se deja, ahí está, ahí está, ahí va, vamos a enseñarnos para nosotros, ok, y comienza, esto es de mucha coordinación, la cual no tengo, y listo, empate, partamos la tarjeta, no, no, pero está mal, la ganadora es de acá, sí, aquí te falta, es de cara, es como si loco, ok, para que vean que sí, es de cubrir si tenemos bilexia, ¿qué color? Sí, esos son buenos, y vamos con la que sigue, ok, listo, 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 pero no están en la tarjeta, me diste tiempo, gracias, es muy amor, listo, 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 siguiente tarjeta, aquí, no, claro, claro, no, 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 mira acá, no sigan robando, acá, y acá, ya estaba la la fórmula y ya está. ¡Ay, aquí! Bueno, ya ganó. Ahí va otra tarjeta. ¿Listo? Comienza. ¡Listo! 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 Por primera vez ganó un rubio en este juego. Empiezo a creer que sí nos está dando chance, ahorita nos va paleando. ¿Listas? ¡Ay, mamá! Ok. A ver. ¡Ay, se salió! No puede ser, yo lo he hecho. No! ¡No! ¡No me dejas ver! Ya lo había hecho y se me cayeron de merdo. De lo que se me cayeron. No te vale. Vean lo que me pasa a mi. ¿Ya me entendieron? Sí. Empecé así de ¡sí! Lo logré antes que todo ¡sí! Es que la pasada de las bolitas es lo que están... Ya, yo ya enojé. ¿Ya los vemos? Segundo. Ahí va la otra. Ok. ¡No! ¡No hagan eso! Es horrible que se te caigan. ¡Vamos! ¡No hagan eso! La otra vez. ¡Y ya! ¡Volví a hacerlo! Segunda. Ya, ya, ya. ¡Ya me deprimí! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Volví a hacerlo! ¡No, uno, tres! Sí, ¿verdad? Verde arriba. ¡Seis! O abajo. No, verdes están abajo. No, no te preocupes. ¡Sácame una buena! ¡Sácame una buena! Esta. Esta es muy sencilla. Muy fácil de hacer. ¡No se vayan todas! ¡No se vayan todas! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! A ver, señor Interventor, ¿quién ganó? El Lord de los factores. ¿Yo gané? ¡Sí! ¡Ay, miento! ¡Ya llevamos dos! ¡Ya llevamos dos! ¿Por qué los pone al revés? Tengo un problema. ¡Pasa! ¡Es que sí pasa! No te preocupes. No te preocupes. En este juego va a ser que corrijas esto. Detalles de coordinación. Tengo que investigar qué tipo de dislec... ¿Qué es esto? ¿A partir de qué? ¿A partir de qué? ¿Es a partir de los cuatro o cinco años? En adelante, como puedes ver. Ok. No, bueno. El tema de problemas de coordinación está... Nos falta jugar esto. Ya está. Hermana no viene a la casa de la educadora. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Oye! ¡Dila! ¡Mal es! ¡Mal es! ¡La voy a cascar, no! ¡Pero sí nada! No, pues ya. A ver. Ya. Ya te ganaste, ¿no? Ya ganaste. Ya. ¡Súper bien! Luz nos acaba de ganar, Julio Amigos. Esto está buenísimo. Está muy atrasado, ¿eh? Está muy divertido. Me voy a poner a trabajarlo todos los días. Sí, Julio, pues al día va a ser suficiente. Muchísimas gracias, Julio Amigos. Esto fue Doctor Eureka. Que lo pueden encontrar en la casa de la educadora. Para cuatro personas máximo. Así es, Paul. Porque ya no tienen más tubitos. Los tubitos. Y está en la página web. Está en la página. Lo pueden adquirir vía página, en nuestras cursales, en nuestra tienda. Venga por ahí, está muy divertido. Está muy divertido. Muy bueno, muy divertido. Nos vemos pronto. Yo soy Tina. Yo soy Cara. Yo soy Luz. Y muchas gracias a Julio que nos acompañó el día de hoy. Nos vemos en la próxima de estos Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Yay! Yo soy Luz. ¡Bien! Gracias por ver el video.